Hola y bienvenidos fans de Reviagames, soy Leviator y estamos aquí tranquilamente comportándonos en Ciencias, Letras y Pan, episodio 28-29, uno de los dos. Y en este episodio nos dirigimos, estos cuatro aventureros, a matar al dragón. El episodio en el que está, tío. No, la verdad es que no lo sé. José, más, José, más, es que no sabe contar. ¿No sabías? ¡Vamos! A matar al dragón. Ay, yo me cago por el camino. Va a pasar la cosa graciosa de llegar al final y entonces la gente dirá, ¡ay, que no tengo esto! ¡Ay, que no tengo lo otro! Pero bueno, para ello he hecho una pequeña... este pequeño regalo, ¿vale? Cada uno sus cosas, por favor. ¿Te imaginas a los celos? No hay nada. Sí, sí, palos de madera haciendo así con el dedo del citado. Exacto. ¿Y la pechera qué? No hay pechera porque es muy cara y, total, nos vamos a poner la elitra, entonces no hace falta. ¿Qué litra? Las alas. Iluso. Voy a dejar esto aquí y luego lo recojo. Vale. Mira el cabrón de Corei. Corei, déjame tu pechera. ¡No! Que me la has echado. Me tengo que llamar a tu ángeles. Pero si es que luego te la vas a tener que quitar porque vas a necesitar las elitras. Sí, pero a lo mejor no encontramos cuatro elitras directamente. No, no vamos a encontrar cuatro elitras ni de coño. Ahí, ahí, podéis... ¿Y cómo se que encuentras más? Podéis encontrar, encantar cosas, eh. Yo me he encantado. ¿Con qué niveles? No sé, ¿no tienes? ¿Con qué mesa? Con el yunque que hay al lado. Está todo pensado y vosotros aquí os ponen... Necesito, necesito un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis escaños para, para tres. Escaños para gobernar. Escaños, dice este ahora. ¿Sabes qué? No voy con protección. No soy como mierda como vosotros. Vámonos ya. Yo no tengo daño. Vámonos ya, vámonos ya. Estáis listos a toda velocidad. Por los caminos, por baches frondosos, por los puentes tenebrosos. Y tomaremos el cruce o el desvío. Que sea más divertido. ¡Qué pedazo! Vámonos ya, vámonos ya. A toda velocidad. No te dejes, no te debes preocupar. Confía y ten tranquilidad. Ante los problemas, no. Ya en el nether. Lo bueno es reír. Seriamente, muy en broma. ¡Qué pedazo, qué pedazo! Panda, en el nether y a la derecha. ¿Dónde está el puente? ¡Cómo paña! Aquí. ¡Qué pañito! ¿Has hecho un puente tan elaborado? ¡Qué pañito! A ver, tan elaborado. Aquí tiene dos pisos. Ya me ha puesto un casotiro ahí en mitad del... No me acordaba de esto. ¿De qué? ¿De si te llego un niño de estos? Eh, no, por favor. ¡Gorey! Se va bastante al cagar. A ver, no te ve mi Josema. Me das miedo. ¿Qué por eso? ¿La vieja Betsy? ¿Le has metido un esqueleto? Ah, no, vale. Has usado la... ¿Qué haces? Es que esto lo puse en el capítulo anterior. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues para joder a Correy. ¡Joder! Escucha, José... ¿Josema es único? No, Cel conoce a Josema de antes que tú. Y diría, incluso. Sí, chao, Josema, macho. O sea, sabe a lo que viene. ¿Qué haces dejando mierda ahí? Tendría que estar listo ya. Estoy poniendo armaduritas para que cuando muráis podáis poneros algo, al menos. Posaros, posaros ahí algo. ¡Mozá! Posaros, mozá. Yo no sé ni para qué me molesto. ¿Ves, Correy? ¿Corey? Así funciona la serie. Sí, 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 sí. No me respetan. No haces cosas y los demás se ponen por en medio, ¿no? No, que no me respetan. Que me insultan. Me hacen burla cuando... ¿Qué haces con eso ahí? Que soy niño pequeño, por el amor de Dios. Jolín, encima ha pillado el pobre. ¿Qué va, eh? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué haces ahora, porque... Por saltar. Y llegar el primero. ¡Cobarde! Pa' adentro. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Quiero que nos pare aquí, pero bueno. ¿Cómo funciona este boss? ¡Ay, que no tengo hambre! Vale, primero hay que matar a... O sea, primero hay que romper las... Lo que hay en lo alto de las torres. Ok. ¿Nunca has matado al dragón? ¿Alguien tiene un pico que dejar? Hace muchos años. Ha cambiado. Vale. Sobre todo intentando mirar a los Endermans a los ojos, porque mal. A los Endermans a los ojos, porque mal. ¿A los Endermans a los mirar? ¡No! ¿Alguien ha empezado? Ya, ya ha empezado la batalla, eh. ¡Puta! Ok. ¿Os recomiendo empezar a pegarnos? Sí, empezará a bajar y echar fuego. Oye, que hay una torre que tiene hierros. Sí, hay que subir a romperlos. Voy yo. Vale. ¿Vas tú? No voy a dejar. Voy yo a esta. Vale, una menos. Uy. De hecho, como no quiero morir, ¿sabes? ¿Le podéis dar a esta? ¿A cuál? A la de los hierros. No, desde... Ah, sí, sí que se puede dar desde dentro, eh. ¿Ya habéis roto? Me muero, ¿sabes? Han llegado los refuerzos. ¡Vaya! El que faltaba. ¡Corre, Brian, corre! Corre, corro, corro. ¡Ay, que el dragón está aquí! Si entras... ¡Dale! Se va a regenerar. Mientras no estén todas rotas, se regenera. ¿Queda alguna? Sí, aquí. Vale, esa. Voy a subir, voy a subir. Es que esa está altísima. Voy, voy, voy a subir ya. Cuando está puesto así abajo, no le podéis dar con la flecha. Solo con la espada, eh. ¡Uh! ¡Hostia! ¿Queda alguna perla de esas, entonces, o no? Eh, solo una. La que está quitando cel. No, ya está. ¿Ya está? ¿Ya se puede matar al dragón? Sí, no hay ninguna. Dale candela. No, no le podemos pegar. ¿No me mato? Me la juego. Tres, dos, uno. No le podemos pegar. Vale, ahora, ahora, ahora. Ahora ya está por ahí. ¡Uh! ¿Qué con eso? Un pelotón. A ver, ¿quién tiene un pistón? Sí, tengo yo, tengo yo un pistón. ¡Puta! ¡Vaya! Ángel, la mete fea a José. Ah, ¿qué tiene que ver a José? A volver corriendo. ¿Eh? ¿Pero dónde está, Brian? En mitad del desierto. Adiós, TP. Es que Brian va... Ya, ya, ya. ¡Adiós! ¡Fel, qué le está pasando al server! ¿No lleváis cristal? ¿Cristal para qué? Para correr el dragón en el... Ah, no, las botellas, no. ¡Trae botellas! ¡Oh, fuck! ¿Cuántas botellas? ¡Waterdrop! ¿Cuántas? Todas las que tengas. Sí, todas las que puedas. Pero eso no vale para nada, ¿no? ¿O sí? Sí que vale, sí que vale. ¡No, no, no! ¡Vamos, Corea, y con fuerza! Esto es horrible. Me he ido a mi casa. Necesitamos hielo de ese perpetuo, eh. Para el caminito a casa, a... Pero, ¿dónde hay que darle? En las patas. En los huevos. Precisamente. No, es que el huevo no le funciona. No, 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 no. ¡Vamos, Corea, y tú sigue! Lo estás haciendo muy bien. ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡No, no, no, no! Te voy a tardar un poco en ir, eh. Porque no había nada de cristal en casa. ¿Para qué es el cristal? Para pillar el aliento. Para drogarse. ¿El aliento? El aliento del dragón. Ese fuego morado lo puedes pillar. ¿El servidor se ha lagueado a todos? Sí, sí. Es a todos, es a todos. No veo nada, tío. Ya, 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 ya. Vale, ya. ¡Acércate! Son demasiadas partículas y estamos cargando demasiados universos a la def. Qué bueno. No es por eso, eh. Ah, ¿y por qué es? Porque el en... El en también petó. ¡Ah! ¡No, jolín! ¡Oh! Hostia. Ya. Le he dado... ¿El agua se pone para que te pare la caída? Sí. Sí, sí, sí. Cuando estés cayendo, se llama waterdrop. Madre mía. Increíble. Vamos. ¡Quita un pulso! ¡Quita un pulso! Y se hace tapí. ¡Hombre, claro! ¡Que está ya! ¡Que está ya! ¡Que lo tenemos! ¡Que lo tenemos! ¡Dale, Matarine! No lo matéis, no lo matéis. Necesitamos el... ¿El qué? ¡Ah, vale, vale! ¡Corin, no lo mates! ¡Corin, no lo mates! ¡No lo mates! Vale, Ian, las botellas las tienes. ¿Ryan? ¡Que le pegan los Endermans al dragón! ¡Brian! ¡Brian ha muerto! Bueno, ya volveremos a pillar el aliento. Total, se le puede respawnear. ¡Que le pegan los Endermans! ¡Ayuda, por favor, con este Enderman! ¡Por favor, ayuda! ¡Que no tengo... ¡Pone el PvP! ¡Pone el PvP! ¿Ves? ¿Ves, Thel? 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 ¿Os habéis chupado toda la experiencia ya? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! No ha caído ni nada. Ha caído una, una, una perla, una perla. ¿No ha caído? ¿No ha caído experiencia? No. Bueno, chicos, necesitamos... ¡Pues esto es una cochinada! De normal te daban niveles hasta el 70. ¿En serio? ¡Hombre! No ha caído experiencia ninguna. Yo tengo nivel 1. ¿Sigue? ¿Has matado? Yo 4. ¿Lo habéis matado? Sí. Lol. Y yo aquí haciendo botellas, ¿sabes? ¿Dónde estabas? Te lo hemos dicho. Te he preguntado. Brian, ¿estás ya? Y no has dicho nada. Ah, estaba en el... Chicos, me está gritando un Enderman. Y estoy mirando para el cielo, pero no me hace caso. Para eso tienes la tierra. Eh, ¿alguien tiene uno de madera? He dicho madera. Uno. Uno, uno de madera solo. No. ¿Nadie? ¿Y un palo? Yo palos tengo. No. Dame un palo. Te paraba el poder encima. Coray, Coray, dame un palo. Es para hacer una palanca nada más. Menos mal que he traído palos. Voy a por madera. ¿Para qué madera? Menos mal, menos mal. ¡Ole! A ver, huevo. ¿Para qué sirve? Para nada. Me voy a mirar huevos. Para decorar. Para decorar. Me voy a mirar huevos. ¿Y ahora cómo se va por las elitras? A ver. Con paciencia. Por orden. Caballeros, por orden. Por aquí, por aquí. ¿Vamos a ir a por las elitras ahora? Sí, ¿no? Están ahí. Eh, me voy a ir a dejar el huevo al menos. Pero, ¿quién tiene el huevo? Ok. No, pero ahora voy. Pero una cosa, ¿para qué creéis las botellas? Para la... Ahora ya para nada. Ahora ya para nada. Hay un hombre aquí que se ha hecho una trampa de Enderman. ¿Quién es? Era para el aliento del dragón. Pero ahora ya para nada. ¿Cómo se cogen las elitras? Aquí hay las elitras. Zell, no te muevas. ¿Dónde estás? Quieto, 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 quieto. Ah, pues sí que funciona esto. Eh, parecen falta ojos de Ender para esto. Tengo cuatro. Ah, es verdad. Ya está el Minecraft técnico, como la guacha. Ahí, ahí. José, mi Rich. No, no lees el Rich porque me cae todo mal. ¿Por qué? Eh, Minecraft. ¿Por qué? La puta, tío. ¡Hala! ¿Te hizo algo? Sí. Te ayudé a hacer un mapa y no me puso créditos, tío. ¿En serio? Normal, sí. Qué mapa. Uno que tiene de unos... Madre mía. Un pasado intenso, eh, con Rich. Unos planetas, tío. ¿Eso es las elitras, lo que hay ahí? Jolín, corregida. Por favor, tranquilo. Es que nunca he llegado aquí. Solo hemos tardado 13 minutos en hacer esto. O sea, podemos hacer un episodio entero de exploración. Ah, pero ¿ya estáis ahí dentro? No, todavía no. Estamos entrando. Dios, mira esta mierda marea. Pero es peor, es que esto no se puede romper. Ya. No, hay que tirar una... Eh, ¿dónde estáis, chicos? ¿Dónde el... Brian en el, eh? Bajar, bajar, bajar. Estoy aquí. Bajar todo. Pero si lleváis todo de diamantes, cabrones. Y luego decís, no, no sabéis nada de diamantes. Haber llegado a tiempo. Haber llegado. Te he preguntado, ¿vas a venir? Y has dicho, no. Me tengo que ir. Y bueno, pues ya está. Ya no me tengo que ir. Pero que da igual que en los barcos hay cosas de diamantes infinitas. ¡Ay, yo quiero! Yo quiero Enderpearls. Os importa hacer caros. Solo quiero un hachazo en vuestra cabeza. No es Navidad. Bueno, o sí, no lo sé. Si es Navidad... ¿Qué es esto? ¿Qué temperatura más buena hace hoy, no? Sí. Ojalá saber cuál. Yo quiero buena. Pero ¿quién lo tiene los ojos? O sea, las perlas. Yo tengo ocho. Pues dame. Claro. ¿Una cada uno? Claro, una cada uno. ¿Qué os de? Eh, yo creo que... A ver, yo creo que necesitaríamos como más. Pero vamos a ver, camaradas. Si una vez allí hay perlas, hago. ¿No? No, eh. Como me ha caído en mi trampa. Si queréis podemos... Vale, pues vamos a matar unos cuantos. Pero en equipo, yo tengo mucho miedo. Mi espada es una mierda. Sí, la idea de Cell es la buena. ¿Yo no tengo dos? Sí, hace falta dos de tamaño. Si me quedo aquí ya no pueden entrar. Necesitas saltar y darte golpe. Si saltas y te das golpe, no te va a pasar nada. Brian se la juega. ¿Pero cómo quieres alterizarme golpe? Que son dos de altura, Corey. Ah, sí, vale, sí. Más fácil decir dos de altura. A ver, traigo comida, chico. Sí. Ah, vale. Hemos tenido una sesión de preparación bastante intensa. Antes de este nuestro episodio. Las flechas no funcionan, Corey. Están troleados. ¿A ninguno? ¿Y si lo pillo por la espalda? No. Solo hay un tipo de flechas que funcionan, que son las de fuego. ¿Te he pegado bien sin querer? A mí casi, cabrón. Bueno, tú eres un mal innecesario. Vení aquí, perras. Es que nos lo van los bloques. Bueno, tampoco... No dan nada, ¿eh? Yo solo tengo uno. ¿Alguien tiene el perro? Yo llevo dos. ¿Cuántos lleváis vosotros? Uno. Con dos va bien. Es que hay que volver también, ¿eh? A ver, pero que una vez allí también podemos matar Enderman, ¿sabes? ¿Y si uno puede volver uno y hacer TP? Claro. TP está prohibido. Zela, que es que viene aquí con sus poderes y... Y nos corrompe. Pero busca que en tus propios negros. Zela es como el guay del grupo. En plan... Bah, chavales, no pasa nada. Y yo como... Así que... Entre nosotros esto se forma una sinergia. Que os busquéis vuestra propia trampa, cabrones. Me gusta esta. Que te he mostrado galletas. Aguérdate de lo que dices, ¿eh? Para la trampa de... Eso, 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 eso. Que cuando vayas a ganar experiencia en la que hagamos, búscate tu propia trampa. La que importa es la de Enderman, que es la que manda. Claro, esa. Que cuando la... La vas a hacer tú. ¿A qué la hago yo? ¿A qué la hago yo? No tienes huevos a hacerla tú. En un episodio... En un episodio en solitario. En un episodio no. ¿Tú le dices en solitario? Con Cristian. ¡Wow, wow, wow, wow! Hay mucha gente, hay mucha peña, hay mucha peña. Que no hay nadie. Búscate tu trampa. Y de ganas un palo, Joseba. ¿Josema qué hace? ¡Oh, no! Hay mucha gente. ¡Matan los cabrones! Que me están acorralando. Que me he mirado a muchos negros. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Bueno, ya tenemos suficientes. Que me ha venido uno a pegarme. A ver, que con dos vale. Yo llevo seis. Yo trece. Pues ya está. Josema que divida la mitad de las suyas a los demás. Quédate, que yo quiero estas. No, una. Pero bueno. A lo mejor. No mirar. Corei, Brian, venid. Es que parezco a la profesora. Tengo que estar mirando ahí que vengáis todos. ¿Qué es darle y ya está? Hasta luego, C. Es tirarla y que caiga adentro. Que las tira abajo, eh. Que falto yo, que falto yo, que falto yo. No, pero no se va a matar. Ahí voy. ¿Cómo hay que tirarlas? Que falto yo, que falto yo. Ven, ven. Corei, aquí, aquí. Ven, ven. Está pegando un enderman. Ayuda. No lo he mirado. Pero como la has tirado, pues se va a caer adentro. Venga, va. Corei. Ven conmigo. ¿Tenéis tierra? Pues sigue vivo. ¿Me va a matar? Bien. No, que me la quitas. Es que yo le he gastado todo para la trampa. Mentira, que me tira, que me tira, que me tira. Es que mentira, que yo no tengo perlas. ¿No tienes ninguna? Que me he muerto, que me está pegando un enderman. Te lo estoy mirando ayuda a nadie ahora. Y no me hace caso ni Dios. Corei. Si te hemos preguntado cuatro veces, te hemos dicho, ¿tienes enderpads? Tú sabes. Yo no, he dicho, ayuda, me está pegando un enderman. Yo lo que hice es ayuda. No pasa nada. Voy a salvarte ahora mismo. Tranquilo, tranquilo. Vale, Corei, ¿dónde están tus cositas? En el suelo estarán. Vale, cógelas. Me he quedado así. Yo solo tengo 12 encima. He lanzado una perla y ya está. Toma, Corei. Voy. Espera, espera, espera. Me pongo ojos en su sitio que me da el toque. Madre mía. ¿Quién cuida de ti? ¿Cómo se meten las perlas? ¡Vena! No, 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 por favor. Es que de... El amor de Dios. Odio este juego. Es que los enderman son muy feos. ¿Por qué les miras a la cara? Que no les he mirado. Que se ha sentido ofendido. Vale. Corei, ven aquí, ven aquí. Vale. Ven conmigo, tranquilo. Oye, estáis avanzando mucho sin esperar. Que aquí la cámara la llevo yo. ¿Cómo se meten las perlas? A ver, mira un poco hacia abajo, a donde tiene que haber cuatro bloques. A donde tiene que haber cuatro bloques y la tiras. Vale, como para abajo. Sí. ¡Ay! Y ahora, y ahora cuidado. Y ahora como abajo de aquí. Poco a poco, ¿no? Sí. Ahora, ahora cuidado no te vayas a matar. Es que esto lo construyo yo. Aquí salta y ya está. No te vas a matar. No, no te vas a matar. Ahí tira la... La... La máscara del dragón. No me gusta este juego, hay mucho vacío. A ver. Espera, espera. Si tengo agua aquí, ¿funciona? Sí. Yo por aquí no corro, eh. Es que yo siempre llevo un cubo de agua encima y un mechero. O sea, ¿qué mareo da este? Esto da mucho mareo. En la vida de la también. Por la vida. Sí, pero no. En la vida de la también llevas un mechero y un cubo de agua. ¿Qué le pasa? Que se tiene el agua. Vale aquí. Yo no puedo llegar hasta aquí. Yo no tengo Ender Pearls. Guau. Josema. ¿A dónde vas? ¿A dónde corres? A ningún lado. A mí. ¿A dónde vas? Escúpenme encima, cabrón. ¡Me encima! Ahora lo has matado, tú. ¿Qué dices? ¿Qué hago yo? Vamos a tener agua. What the fuck? ¿Os supone que en el agua no pueden entrar? ¿O lo han cambiado? ¿Me he pegado algo? ¿Me está pegando? ¡No hay elitas! ¿No hay? ¿Cómo has llegado antes que yo? ¡Sí! ¡No! ¡Ha llegado antes! ¿Qué hijo de puta? ¿Eh? ¿Por qué estoy volando? ¿Qué pasa? ¡Que me voy para arriba! ¡Que me voy a morir! ¡Pero Josema! ¡Cacho de mierda! ¿Qué? ¡Al menos ayuda! Yo estoy ayudando. Lo que pasa es que tengo que comer. Una cosa. Lo que sueltan los monstruos estos, guardadlo que es muy importante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay una elitra en el juego? ¡No! Hay una elitra por cada fortaleza. Vamos a... Ángel, te ayudo, va. Espera. Cuidado que te... Chicos, ¿dónde estáis? Tengo mucho miedo. A ver, un momento. Vale, puedo llevarlo. ¡Ostras! Que yo no puedo volver porque no tengo enderpearlas como he muerto. Hacele TP hasta aquí. A pobre chaval. Eh, Cel, te lo hago TP a ti. Ah... Bueno. Eh, ha coge mis cosas, Cel. No. Hijo de la zana. ¿Dónde está el surker? Es muy importante que pillemos... Es muy importante que... ¡Ay, va! Es muy importante que pillemos lo que sueltan, eh. Tú, pero tengo que recuperar mis cosas. Tío, que me ha metido un petardo por el culo y estoy volando. ¡Hala, que estoy volando! ¡Ay, que me muero! Pero es que subes mucho. Yo no quiero subir. ¡No, no, no! Yo no sé usar el itras, Ángel. Me tengo una... Me cago en el culo. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Pues te puedes comer una tremenda poronga! ¿Te fastidia? Me hacéis una... ¡Ay! Ha ido corriendo como un war y no sabe usarla. ¡Date por culo! Chicos. ¡Ale! A mí no me va a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Hola, Ángel! Te voló a Brian. ¡Ayuda! ¡Joder! Yo... Chicos. Yo no... No soy... ¡Oh, Dios! No soy un exper... ¡Oh, Dios santo, mentira! ¿Quién me haga TP y voló a mis cosas? Espera, que me coja madera o algo. A ver... Es que tengo... Escuchadme una cosa. No soy experto en Minecraft, pero... Pero... Sois unos agonías. Es que he perdió todo. Está por ahí. ¡Uy! Sois... Sois todos unos agonías. Mis cosas están como por aquí, pero... ¿Dónde es por aquí? Me está mirando. ¿Alguien ha reído? ¿Dónde está la... ¡Uy! Aquí alguien ha muerto. Yo, yo, yo. Es lo mío, creo. Sí, porque has pe... Sí, porque has peado la armadura. Oye, te lo devuelvo. Necesito mis cosas también. Tus cosas creo que están bajo. Madre de amor, hermoso. Es donde necesito morir. La podemos compartir, pero déjame algo que me estrejen. Estoy desnudo. ¡Oh! Zulker, vale. Voy, voy. Pero baja, baja. Estoy bajo. Es que no sé dónde estás. A ver, lo más... Detrás tuya. Detrás tuya. ¡Josema! ¡Hola! ¡Josema! 10 personas. Hostia, que boca más grande. Ya, ya. Hubiera sido peor, ¿eh? Sí, sí. 10 personas. Sí, sí, sí. Te doy la razón, te doy la razón. Porque, joder... Bueno, que... Aquí, esto es... Vale, perfecto. Esto es una anarquía. Cada uno... Bien, bien. Gracias. De nada. Pero todos sabíamos lo que iba a pasar al llegar aquí, abajo. A ver... Yo no, yo no entiendo cómo funciona esto. Yo, yo... Hombre, yo es que ya... Tanto Zell como yo ya habíamos venido a... Bueno, claro. Y tú también, ¿no, Josema? Eh... Una vez. Tú, Sten, lo habías visto. Yo creo que esta es la tercera vez que mató al dragón. No me lo creo, tío. He perdido el pico diamante, tú. Va a que le llevan encima. ¿Dónde estáis? Es normal que alguien ha recuperado mis cosas. ¡No! ¡No! ¡Joder! Aquí los Enderman son horribles. Chico, ¿pero estáis en la misma fortaleza? Solo hay una. Claro que estamos dos en la misma. Solo hay una. Ángel, me haces... Yo pensaba que os habíais ido a buscar más. Ángel... ¡No! ¿Uy? ¿Solo hay unas elitas por fortaleza? Sí. Sí. Por barco. Hay unas elitas por barco. Ahí hay un barco, eh. ¿Esto de quién es? Sí, pero ya no hay elitras. ¿Qué barco? Yo no veo ningún barco. Ya, ya no hay barco. Ay, estoy volando. Ay, ¿por qué me hacen volar? Corei, tranquilízate mucho, ¿vale? No, porque luego me caigo. Tranquilo. Te veo muy tenso. Escúchame, Corei. Cuando estés volando, intenta estar entre dos bloques. Así, ni subes mucho, ni caes mucho. Y he perdido... Sí, Brian. Sabemos que has perdido cosas. No podemos hacer nada. Deja de quejarte. He perdido el poder. Deja de quejarte. Ahí gritándole. ¡No! No, yo, hombre. A ver. ¿Dónde estáis, chicos? Yo haciendo parkour. Aquí da igual dónde esté cada uno. Porque esto es un verdadero caos. Porque somos mucha gente. Y esta fortaleza es muy grande. Así que permanezcamos tranquilos e intentamos sobrevivir. Y sobre todo, recoger la Sulker Box, por favor. ¿Qué es eso? Lo que sueltan los monstruos que hacen volar. Sueltan como unas cajas moradas. Son muy importantes. Hola, David. ¡Hola, Cel! Bueno, están Corei... Uy, espera. Tuma. Tuma. Llama en la puerta de Len. ¿Qué más TP dicen? En la puerta de Len... ¿Quieres que te haga TP de verdad? Venga. A mí no me vendría nada mal tampoco. El que muera... No, pero solo el que muera. Si no morís... Dad el callo. Pero ya ha muerto. Ah, vale. Ya, el leve, el leve. ¿Qué quiere ir contigo? ¿Dónde estás? Vale, estás aquí. Estoy aquí. Vale. Vamos a marcar un poco las torres que ya estén hechas. Corei se hace esta. Así que esta la vamos a marcar. ¡Oh, no! No me mato. No pasa nada. No me gusta este juego. Que sí, que te gusta este juego. Corei, este... Minecraft no es más difícil que Asen. ¡Ay, pero en esta torre no hay nada! Ya, bueno... ¡Escupe! Matada a los que escupen, por favor. Corei, arriba tiene que haber objetos guays. ¿Arriba del todo? ¿En el tejado? No, en una de las salas tiene que haber un cofre con objetos guays. ¿Y en esta torre en la que estoy yo? Sí, en cualquier... ¡Ay, que hay un bicho que escupe! Lo ha matado. Se ha desintegrado. Con arcos y flechas les hace muchísimo daño, ¿eh? A los shulker. En esta torre no hay nada. Vale. Y hay alguien abajo. Pues entonces no hay nada. Puede ser que no haya nada. Me acabo de meter una hostia casi y me mato. De hecho, había... Había cosas en los cofres, pero ya las he guardado en el cofre del end. Hay un muro en el camino. ¿Es que estas torres están hechas? Sí, eso es que si hay un muro en el camino, esa torre no hay que visitarla más. Vale. ¡Hostia! ¡Menuda hostia! ¡Ambles de pez! No pasa nada. ¡Gale, estoy a tu lado, creo! ¿Eres un creeper? ¿Celo es, Brian? Yo estoy un panda. Ah, vale. Pues, Brian... Hazme TP a Brian, que estaba al lado de mis cosas, porfa. Ah, dice que si ya tengo poderes. Gracias. Están por aquí. ¿Dónde? Yo creo que... Jolín. Qué suerte que tengo caída de pluma. Aquí. ¿Estás grabando? Sí. Sí. Vale. Mis cosas. Por si acaso me había... Se me había olvidado. Trabajo y salud. Trabajo y salud. Trabajo y salud. ¡Ah! ¿Está bien? No. A ver, en esta fortaleza, lo poco que queda tienen que ser. Las Sulker Box, que suelten los monstruos estos. Y si acaso, a lo mejor queda algún cofre con... Con cosas de diamante. Sí. No quiero eso. Así que buscad esas dos cosas. ¡No! ¡Perros, hijos de puta! A la mierda, Selitra. ¿Alguien está cerca de Josema? Voy yo. No, pero te hago TP. ¿Alguien está cerca de Josema? Pues sí, hazme... ¿A dónde? ¿Quién estaba cerca de donde Josema ha muerto? Creo que Corei, porque Corei acababa de entrar. No lo sé. Me tengo que ir, búscate. Yo no sé dónde he estado. Sí, que haces aquí. El parkour es horrible. ¿Por qué? A lo mejor arriba hay algo. ¿Pero y por qué lo rompes? Porque paso de hacer el parkour que me he caído 5 o 6 veces. Yo no sé hacer parkour. Yo nacido para... No pasa nada. Minecraft tiene la maravillosa cosa de que si no te gusta cómo está hecho una cosa, pues te la rompes y ya está. Eso sí. Hay algo que mola. Arriba y ya está. No hay nada arriba, ¿no? No hay nada. Maravilloso. No hay nada. Nos vamos. ¿De la torre? Sí, esta torre no hay nada. Esta torre no hay nada. No hay nada. No hay nada que estoy. Deja de caerme. De hecho, yo creo que no hay nada más en este castillo. Porque Josema ha pillado a Selitra y... A lo mejor os habéis dejado algún algo, pero da igual. Estoy harto de caerme. Luego, cuando ya fuera... O sea, fuera de cámaras. Cuando ya en otro episodio volvamos a saquearla completamente, pues a lo mejor encontramos más cosas. Cori, ¿cuánta tierra tienes? Un poco. Me queda... Te puedo dejar un stack, pero me dejas bastante bien. ¿Aquí hay un shulker? Aquí abajo. A otros no dejaría, pero tú lo que has hecho es joderme la vida a todos los ratos. ¡Oh, hijo de puta! ¿Al barco habéis ido? Sí, el barco es lo primero que Josema ha ido corriendo como un rata, pues... Para pillar el... Pero si el barco no tiene ninguna esta, ¿no? Para ir para allá. Es que ha ido con perlas de Ender. Ven, Brian. Ahí no hay nada. Pero a ver, en esta vida es... Pues eso. Esperad, cámara es lo que es. ¿Ya? Brian lo entiende. Sí, sí, sí. Yo lo pasé muy malo cuando os habéis metido todo. ¿Te recuerdo de Yenlight? Ah, bueno. Pero porque ahí... El cámara es más lento. Pásame eso, Brian. Bueno, pues guárdalo tú. Oye. Tengo dos encima. Si se dejó, claro, desde un principio que... Hijo puto, el último no va a entrar a mí. Bueno. Eh... Una cosa, esas son otras maincas, cabrón. Supongamos que esto está completamente saqueado, ¿vale? Quédate, que hay una torre. ¡Joder! A Corei la gravedad no le ha hecho ninguna... No le ha hecho ninguna gracia. No la mamá de Parkour los odio. ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Shh! Escucha mi voz, Corei. Escucha mi voz. ¿Todo? ¿No te hubiera regal todo? Creo que no. Todo va a salir bien, Corei. Corei, ¿dónde estás tú? Curísima pregunta, bro. Todo va a salir bien, chicos. Yo solo sé que he perdido la madre. Eh... ¡Josema! ¿Josema, has recuperado la selitra? Sí. Vale. Porque... ¿Me has dejado, Josema? Es lo más... Lo único que realmente interesa. De hecho, no sé por qué las tienes tú. Más allá de tu egoísmo, pero... He sido... ¿Egoísmo, perdón? Rápido y rata. Pero si lo estás muerto. Soy el único que no ha muerto aún. Pero yo me he muerto porque me... Porque he batallado. Vale. El cofre... El cofre de Len... Jolín. Madre mía. El cofre... Espera. ¿Estabas cerca de algún sitio? Bueno, te haces TP tú. ¿Veis cómo? ¿Veis cómo...? Ponemos un codo de agua abajo para evitar matarlo. Tomad, tomad. Si alguien está abajo... Bueno, lo puedo poner ahí. ¿Cómo podemos poner más selitras? Buscando en otra... En otra... ¡Eh! ¡Cell! ¿Qué estás haciendo? Ir a por mis ítems, ¿sabes? Pero... ¡Cell! ¡Puristas! ¿Ve? Por eso no podía haber más que una sola persona con el OP. Sí, porque no se trata de Josema. Pero Josema, madre mía, insta TP arriba, ¿sabes? ¿Sabes? Por eso. Madre mía. Josema, en cuanto dijese... Estáis un poco rencorosos porque he cogido yo antes las selitras que vosotros. ¿Por qué has corrido con una perra abandonando a todos los que tenías detrás mientras yo...? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sabes qué estaba haciendo yo mientras tanto? Proteger a Corei porque se había quedado atrás. ¿Veis? Le estaba ayudando porque se había quedado atrás y le habían matado y tenía que ayudarle. Arriba no hay nada. Este sitio ha sido completamente saqueado. Podemos largarnos. Espera. Queda un sulker. Oh, vaya. No tengo... ¿Quién me va? ¿Ya está? Ah, no. También la he perdido. No ha soltado nada. No pasa nada. Échame unos bloques y juego consigo. Mira, Brian, Brian, Brian. Nos vamos a bajar por aquí. Yo perdí la mitad de mis ítems. Queda un sulker aún, ¿no? Arigato sin más. ¿Qué es un sulker? Sí, ahí adelante. He dicho, un par de bloques, un par de bloques. ¿Dónde está? Ahí delante estaba. Por ahí, por ahí. Creo que está encima el tejado. ¿Dónde están mis amigos? No, aquí no hay nada. Pues venía el ley faro. No pasa nada. ¡Por mí, hijos de puta! No pasa nada. Vámonos de aquí. Sí, hace MTP a casa, por favor. A ver, con vámonos de aquí me refiero a vámonos de... Aquí, en plan, a otra fortaleza. Bueno, vale. No, no me quites el agua. Pero ve bajando, hombre de Dios. Si no está tan alto. Y subo, morenos. Venga, vamos a buscar otra fortaleza. Aquí, a la izquierda, hay cosas todavía. Creo que aquí, a la izquierda, no ha venido nadie. ¿Alguien tiene metal? ¡Metal! No. Corea, ¿ya se ha quedado todo esto? Yo no he visto nada. Joli, vale. No pasa nada. Sí, aquí hay un montón de surca. Aquí, de hecho, puede haber cofres con cosas. ¿Qué son surcares? Es que no lo sé. A ver. ¿Ah, eso no son para los que hacen luz? No, los monstruos. Pero no hay niña que hacen luz. Los monstruitos que te hacen mal, esos son surcares. Yo no he visto ninguno. Corea, todas las veces que ha flotado para arriba... Sí, pero no sabía de dónde venían los tiros. Todos flotan, Georgi. Todos flotan. Eso, eso. Todas las veces que... Espera, Brian, que voy a quitar este agua. ¿Sobre que aquí no había nadie? ¿Eso ha marcado para arriba? Sí, ha marcado está. Es verdad. Claro, eso ha hecho. A ver, yo también, pero... Para quitársela. Cada uno sobrevive como puede. No cuestiono en mis medios. Pues, Josema... Pero es que tu siguiente palabra, después de haberlo robado, ha sido... ¿Cómo se usa esto? De hecho, llegas... Porque sé que es algo complicado. Llegas a hacerlo. Llegas a tirar... Llegas a suicidarte en el M con la Elytra y te... Vamos, lo que te hago... Hostia, ¿qué has hecho? Te devuelvo la virginidad cosiéndotela. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Oh! Son estas cositas. Te hago la de... Te hacemos el la de aquí, Josema. Que yo tengo litras y vosotros no. Bueno, ya morías y te las robaré. Bueno, eso es muy fácil. No, esto... Vale, esto está... ¡No! ¡Por favor! Esto está completamente... Saqueado, ¿eh? Nada, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vale. O sea, queda algún sulker seguro, pero da igual. Vamos a hacer una cosa que no hacemos desde el principio del episodio. Vamos a reunirnos todos. No. ¿Aquí? También. También. Vamos a reunirnos todos en un mismo sitio. Vale. Y vamos a hacer inventario. Y vamos a hacer inventario. Al año que viene. Ajá, el bronco de agua va a saltar. Ve cayendo poco a poco, si no pica. Mierda, me ha metido un petardo. Ah, mira el suke donde está. Vale. Vale. Chicos. Estamos aquí abajo, ¿eh? Brian, 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 Brian. Ahí, 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 ahí. Au, au. ¿Lo ves? ¿Puedes? Podéis hacer agua infinita, porque yo tengo... Yo he perdido la mitad de las cosas. Sí, voy. Vale. Pero... Puesto un jugo de agua. Agua infinita. Vale, gracias. ¿Quién te ha metido, Brian? El que está ahí arriba. No lo veo. Es que no lo veo. Yo me quedo aquí. Por cierto, Daniel. Vamos a pillar la fruta. Korey, 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 Korey. Comete esto. La última vez que te dije que hicieras eso salió bien, ¿no? Comete esto. No. Cometelo, cómetelo, cómetelo. ¿Qué no? Échale un muerdo. Sí, échale un muerdo. Dame una me, si no. Tengo agua. Toma. Comete una. No, Korey, cómetela tú primero. Tú primero. ¿Qué ha hecho? Cometela. Toma. Comete una. Comete una, va. ¡Ay! No me gusta. Ya, no vale para nada. O sea, vale para... ¿Te transportas aleatoriamente? Sí, a un lugar random. No me rompáis el... ¿Qué dices, Neuru? O sea, realmente vale para... para quemarla y hacer bloques de esto. Vale, mirad a Enderman, que necesitamos perlas. ¡Pero no hagáis agujeros que entran! Uy. ¡Ay! Hostia, perdí también el escudo. Vale, no. Nunca pensé ver a cinco personas ahí dándolo todo contra... ¡Negro! Bueno, no lo hubiese dicho así, pero sí. Pero sí, ¿verdad? No lo hubiese dicho yo así, pero bueno. La cosa es que uno se quede... No le pegue con flechas, ¿qué? Las flechas no sirven contra los Endermans. Es lo mejor de rebote. Bueno. Que no. Te va a hacer. Te mide uno a los Endermans... Y el resto le pegue. A por la fruta. ¡No! ¡Cel! ¡Ah! Mira, Cel. Cel, mira esto. Mira eso. Eso es lo que queremos. ¿Para qué? Para plantarlos en casa. ¡Ah! Josema, deja de llevarte todas las Endermans que caen. ¡Pero si las voy a repartir luego! ¡A que las tiro todas! Es un ratón. ¿No te has puesto ni las alas? ¿Para qué? ¡No! Que no se las pongan. Josema. ¿Puedes usarlas? ¡Ay, por favor, dámela! Yo lo paso muy mal. No te las pongas que ponen ley rumpli de esos mierdas primero. Yo te las doy, pero luego yo quiero mis alas. Sí, sí. Ah, pues entonces. Pues sí, la idea es buscar más en este episodio, al menos. De vete pa'l dedo. Vámonos ya, vámonos ya. Estoy arriba, pillando frutos. Por ahí, ¿estás haciendo algo? Sí, respirar. Que me he agobiado mucho. Lo has pasado mal, eh, güey. Que viene un negro, viene un negro. Que ha sido... ¡Que tengo vértigo! Ah, buen momento para decirlo. ¿Qué has pasado peor, esto o el Asen? Esto, esto, eh. Muchos odio el parkour de Minecraft. Vale, ya puede... Espera, Cel, todavía no. ¡Espera todo el parkour! Ya lo podemos romper. ¿Por qué hay lava ahí? ¿Quién ha puesto lava? ¿Qué viene, Cori? ¿Qué viene? Ah, que me ha salido. Pero tú no tenías un server de Minecraft. Sí, pero yo no he entrado aquí. ¿Solo decís cosas bonitas? Pues no, esto es el verdadero puto Minecraft. Yo era el único que quería hacer cosas, Roy. Vamos a hacer... Esto, esto es el bronze de Minecraft. Lo que hacían básicamente era coger a alguien... Uy, perdón. ...hacer un agujero debajo de su casa y spawnear a un millón de pollos. ¡Veo qué mierda de server es esa! A ver, pregunta. ¿Alguien tiene una espada de sobra? Toma, Pati. De hecho, si tuviese un poco de algo, me haría una espada. Gracias. Vale. No lo había usado. Estamos... Nadie hay un pico encima, ¿no? Chicos, estamos todos juntitos. Sí. Vamos a seguir esta dirección. ¿Cuál? Esta. ¿Cuál? ¿Cuánto lleva grabando? 42 minutos. Vale. ¿Puedo, puedo guardar? Cel lleva una ballesta, así que... ¡Ay, espera, que no he cargado el agua! Bueno, seguid desde esa dirección. Cinco minutos después... ¡Levillata! ¿Dónde está? Está cada uno en una punta del end. Literalmente... Literalmente... No, o sea, literalmente. Literalmente, conforme os separáis de mí, cada uno coge una dirección y corre en esa dirección. Yo voy a seguir al panda, que es el que tiene el OP. Fuck, os he perdido. Vaya. No entiendo. Ahora que ya... O sea, vale. ¿Habéis llegado en el...? Las flechas. Vale, ya, 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 ya Te recomiendo que puses el shift muy fuerte Y cierres los ojos Caerte no te vas a caer No, hombre, no se va a caer Si pulsa el shift No, te va a pegar porque sí Jolito Ni le toques, eh A Cori me lo tratas bien A Cori me lo respetas A Cori me lo respetas Se nota que está jugando una serie con él, eh El Celio va el totem en la mano, que cabrón Así no pierde las cosas Si me caigo al vacío hasta luego No, tranquilo Si te vas a caer, avísame y te hago TP rápidamente Vale A mí no me has dicho eso, cabrón Porque a ti le das igual Porque ahora estamos en un camino Antes no Estamos en un camino, eh Celio, estamos en un camino Que te ha dado grava tú No pongas grava que si no va a ser Que cabrón le ha dado grava Cori, estoy detrás de ti No le hagas caso, Cori Solo escucha vivo Mira a los negros Mira a los negros Mira a los negros Yo miro para el cielo Yo no miro nada Panda, ¿tienes bloques? Sí, sí, sí De momento sí Pero tengo pocos de cada uno Entonces Vale Multicolor Me quiero morir Me caigo coño Josema, por favor Que lleva en la elítera Vale Ok No pasa nada Vamos a hacer una cosa Dejadme a mí Dejadme a mí ir al primero Escúchame ¿Por qué no hacemos cadena? Que los pases el siguiente y ya está Sí Uno a uno Anda Echa para atrás Anda Toma, dale Comete esto Que llevo el momento Si tienes hambre Hijo de puta Que ya me he tomado a uno Antes Ya sé lo que hacen Ah, no Tranquilos Tranquilos Podríais Podríais subir Por el agua Si no caís Más rápido que ella No, sé que lo quite Tú sigue Ay, Dios santo Bendito Ay, qué ganas De llegar al solo No Se va No le empujes No le empujes No vayas corriendo Que le puedes empujar Es que me ha empujado Porque yo Alá, ya está Ya hay tierra firme Tranquilos Que me pego un Enderman Toma ¿Cómo? No lo sé Pero ¿Por qué les ¿Por qué les enfadas? Que yo solo estaba caminando Ay, ya se cae Porque les estás mirando Mira el suelo Sí, pero tengo un húmedo Para adelante Para moverme Pero intenta mirar El suelo Y miras para adelante Exacto O sea, abajo A los pies Que los ojos De tu muñeco No son tus ojos Gilipollas Anda Madre mía ¿Se ha visto? ¡Hombre, que sí se ha visto! ¿Será cochino? ¿El que ha hecho? Perdón Pues tú tienes bloque Sí Pero se me están acabando ya Así que sí que pilla Pilla, pilla ¿Alguien tiene comida? Bueno, me estoy quedando sin comida Toma Yo voy bastante Bueno, te puedes comer los frutos esos Por ahí Sí No, no, en serio Te los puedes comer Sí, pero no funcionan muy bien Están un poco hueados Como que dice Nada más ¿Estáis? Sí ¿Y luego para volver tienes que hacer todo el camino? No sabemos TP a la casa Pero alguien tiene que volver No, tengo las coordenadas Ah, uff Vale, hacemos consigo de indias Es que ahora Ahora que se puede Hacer TP entre dimensiones Que yo no lo sabía eso O sea, puede ir hace tiempo ¿Eh? ¿Eso qué es? Ah, una isla No, o sea Buscamos una fortaleza Todo lo que no sea fortaleza Necesitamos Necesitaríamos perlas Eh... Cel Vamos hacia la izquierda Bueno, sí Hacia donde estás yendo Tú, hacia la izquierda Voy ¿Cuántas perlas lleváis encima? Dos Dos Vale Y es por si me caigo Para lanzarla A un sitio solo Una, una Solo tengo una Cel ¿Eh? Bueno, José, ma Yo tengo pico Pillo bloques Tú tienes espada Pilla perlas La espada te la he dado a ti Ya Te le voyas Ah, toma ¡Hostia! Muy... Muy bien A mí donde me ha hecho TP tú Déjame un par de bloques Para hacerme una Eso de... Un stack Un stack Oye ¿Un stack? Sí, sí Hazme caso Que necesitaré el stack ¿Qué stack? ¿Qué dices? Estoy 17 y vas tirando Correy, ayúdame tú Si, te voy a ayudar a ti Que solo quieres que me coma el teleport Que no, jodido Que no, que no Que va en serio Que no estoy mintiendo Para una vez que digo la verdad No sé de verdad La gente no confía en mí Vamos a ver José, ma Ven aquí ¿Qué estás? Cel Que se ve Ah, que no puedo hacerme una vez ¿Alguien tiene 4 de madera? Eh, ven aquí Correy Haz una mesa de crafteo ¿Dónde habéis ido? Ah, vale Haz una mesa de crafteo, Josema Pero si no tenemos Qué cabrón No, no tengo mesa de crafteo Pero matadlo, matadlo Es que somos muchos ya aquí Me estáis empujando También, ojo a la bendita suerte Que hemos tenido De que conforme hemos empezado No haya habido un Eso no pasa siempre No Sí, he tenido suerte La verdad es que no De hecho es que hay pocas fortalezas O sea A ver, hay infinitas Pero Cada una Cada una Yo tengo que mentir Pero con el F1 No se ven muy bien Las letras No ¿No? No Sí Así me gusta Correy Quita estos bloques de aquí Estos del medio Estos del medio No Míralos Y va todo pao A ver Fel A ver Señor Señor prisa minera A ver Toma A ver Pero ¿Quién va a topar? ¿Qué ha pasado? Nada, nada No se ve Toma Bueno chicos Ya podéis cruzar Bien Míralo Será gorrino ¿Qué has hecho, Cel? Será gorrino Se ha metido un cheto de OP Jueeeer Si parece el devorador del mundo El, el devorador del mundo Eh, Correy ¿Quieres poner tú los bloques? Yo me quiero detener muy cómodo Va en serio ¿Te apetecería? Yo solo quiero irle gritar ¿Cómo de fuerte puedes pulsar el botón shift? Fuerte pero A mí me duele un poco el meñique También te digo Imagina Se le rompe el sim Y se cae Ojalá El teclado es nuevo Si se me rompe A ver un momento Que cruja mis manos Vale, vale, vale Es que Es que Nada, tranquilo Es que la verdad Es que impone bastante Todo este concepto La verdad es que a mí no Toma ¿Qué te comerías? ¿Un pez globo rodeado de zombies? O eso O eso En un En un O sea, en un Ya me saldrá En eso, en un pasillo Eso es un pez globo Coñita A ver, pero con el pez globo Realmente vas a morir Sí o sí Con eso Con eso Con eso Tienes la posibilidad De que salga dispara Hacia delante No hacia los lados Probablemente salga Hacia el vacío Y pierda todo En el vacío Vale, pero Si los zombies Si los zombies te matan Te quitan las cosas Ala Pues entonces lo otro Porque tengo una Pequeña probable Pero moriría Vale, pero en este Pero si lo haces en el puente Estás en hardcore ¿Estás en qué? En hardcore En un mundo que ibas Cinco años jugando Pues prácticamente No llegaría Imagínate estar aquí en hardcore Dios No me lo imagino Bueno Gracias Quien haya vuestros Le doy un micro infarto Los animales De dos en dos Ua Ua No, portados bien Chicos Ha pasado A ver Llevamos 53 minutos Encontramos una cacharra Más de estas Y lo dejamos ¿A dónde vamos? Una cacharra Yo Por donde Por 58 Uf Cuanta más tierra Mejor Vea, José Masito Lo está pasando bien Aquí Sí No te la puedo beber Cerveza Y la cabeza de dragón La tengo Póntela A ver qué pasa Es que la he dejado En el cofre de Len Como Que es algo ¿Eh? O sea La has puesto en un cofre normal No En un cofre de Len Ah, vale Ah, vale Entonces está en tu cofre de Len Vale Alguien No pasa nada Toma el Enderman Mono Mira ese Enderman Ángel ¿Cuál? Mira ese Enderman Será graciosete Ángel, aquí Coño, aquí Que no voy a mirar Ya lo he visto Chicos Tengo un problema ¿Cuál? Me he perdido Estoy rodeado de negros Y si miro hacia arriba Me van a pegar ¡Eh! Está bien, José Ahí va Chicos Tengo miedo Estoy solo Pero, Cel ¿Qué es eso de ahí? Ah Es que hay varias Ah, sí ¿Y dónde lleva esa? Ni idea A casa ¿Alguien puede hacerme Bueno, si lleva a casa Terminamos el episodio Pero ¿Qué habéis encontrado? Si te lo vamos a decir ¿Para qué tengas? Espera, Brian Te voy a hacer TP José A mí está bien A ver si lo he hecho En la punta de Hazlo, Cel A ver qué pasa Hola 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 Bueno, ya va ¿Qué os he encontrado? Yo me he ido para el otro lado Cuidado, Coray Pira para adelante Coray, pira para adelante Ángel, prepárate para el MTP Que tengo a José mal detrás Al José mal detrás Quiero empezar de lanzarme Vaya ¿Qué estás, hijo de puta? Cómetela así Cómetela así Me estás haciendo un camino Cállate Quieto Ni te muevas Que hijo de puta Tendrías que haber hecho la... Tendrías que... Espera un momento A ver si desde aquí podemos Otear algún... Antes de meternos A ver si hay alguna otra fortaleza Es tu oportunidad de volver a casa Ya me la juego Dame todo lo importante que tengas Que no se va a morir Vamos al principio Ah, apareces en el principio del end Si Como si vuelves al end Es verdad Y como volvemos a casa Con el portal Bueno, nos metemos aquí Eh Todavía en el end Es que quiero encontrar otra fortaleza Al menos para marcar las coordenadas Estoy cerca yo también, pero no te veo No, me he alejado demasiado ¿Cel sabe donde hay fortaleza? No lo sabe No, ni lo sabe ni lo va a saber No voy a abrir la web ¿Para volver a casa es el portal que hace el dragón? Sí, el que Donde has entrado Por donde entraste Por ahí se vuelve No, donde entramos hay una pared O sea, donde el dragón, ¿no? Claro, sí O sea, donde el dragón Vale, vale Hay casa, por favor Ay Necesitamos un cofre que ponga De end Mira Mira, Zela Aquí hay otra mierda de estas Hay bastantes, ¿eh? Para volver Hombre, normal Porque si no, imagínate volver Yo estoy en casa ya Eh, yo hasta No, hasta que termine el episodio Voy a ver A ver si encuentro Totalmente que han 3 minutos A ver si hay algo más Vámonos ya Vámonos ya A toda velocidad Si te tienes que ir, vete Bueno, yo lo digo ya Muchas gracias por haber estado En este episodio tan importante De esta serie Que no es el final Ni de coño Ahí va Perdón Jesús Yo a veces me pregunto ¿Qué le pasa a este hombre En la cabeza? Pero luego Si tú eres igual que yo ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Si yo soy muy fino, coño Tú eres un puerco Es un pato Eh, todas las perlas De lensa que has recogido Josema Las voy a meter en un cofre No, 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 no Dame las, anda ¡Están en casa, gilipollas! ¡Hazme, tp! Cógelas, anda Madre que te parió Desgraciado de los cojones Que te he cogido Te he cogido Espérate, Josema Déjame mis cosas en el cofre Eso voy a hacer, eso voy a hacer Es que por aquí no hay nada más, Cel O se puede seguir Y la cabeza del dragón Se puede seguir avanzando La tiene Cel Bueno Y comida Bueno, la comida está toda abajo Lo vamos a dejar aquí Oye, porque me están hablando Me están leyendo Los créditos son increíbles Ay Que alguien me deje la cabeza Dragon, por favor Dios, que feo es esto Cel, dale la cabeza De Dragon a Brian Que le hace ilusión Vale Darme un Ender Chest Ah, espera ¿Era obsidiana y el centro un ojo? ¿Qué es esto? Un puticlojo ¿Se llama ahora o qué? Sí Eh, Cel ¿Obsidiana y el centro un ojo? ¿Qué puta idea de decoración tenéis? Eh, ¿dónde está las Ender Pearl? La cabeza, Cel La cabeza Un Ender Chest Sí, que lo estoy haciendo yo Por el amor de Dios Un Ender Chest ¿Dónde? ¿Josema? ¿Dónde has guardado los ojos de Ender? En el Ender Digo en el Ender, perdón La basura Al lado Es que ni siquiera puesto Me cago en la madre ¿Josema? ¿Y dónde me has dejado mis cosas? ¿Josema? Se ha ido A muerte Joder ¿Y dónde me has dejado mis cosas, tío? Ay Vale, Cel Aquí tienes esto Una vez se ponga No se puede volver a quitar, ¿no? Eh, sí Con Shedding Touch ¿Se han quedado mis cosas, tú? Bueno, de momento se queda ahí Ala Aquí lo llevas Ay, aquí no está ¿Cómo que no está? Pero va Ah, joder Ala, Brian Ponte la cabecita Todo feliz ¿Y José más se ha quedado así, Litra? Sí ¿Qué cirdo? Es que lo mataba Oye, no es más grande eso ¿Qué tal estoy? Lo han hecho más grande Pues No, es así Absurdamente grotesco Soy a cabezón, ¿no? Bueno Tengo una, Levi Oh, sí Las miradas tenía Josiema Pero no sé dónde los ha dejado Ay, a saber Bueno Aquí termina este fantástico episodio Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Ya, deja la basura abierta Ya, deja la basura abierta Ya, deja la basura abierta